¿Qué tal mis amigos? Un placer presentarles nueva vez el resumen de su portal Telenor.com. No olviden activar la campanita, de esta forma conseguirán las notificaciones de todas las informaciones que diariamente tenemos para usted. Empezamos inmediatamente con el resumen. Arrancamos en el plano local. La Policía Nacional informó este miércoles que fueron identificados los supuestos autores de la muerte del sargento Elvin Ramos de la Cruz, ultimado en medio de un enfrentamiento a tiros, ocurrido la noche del lunes en la comunidad La Jaguita, municipio de Tenares. Según el informe policial, los presuntos autores de la muerte del agente son los nombrados Eduard Vigilio Brito, alias Pocho, de 29 años de edad, y Emilio Francisco Cuello, conocido como Emilio, de 31 años de edad, ambos residentes en esta ciudad del Jaya. En otro tenor, en el mundo cibernético, algunos malhechores se disfrazan de un perfil o alguna red social, con fotos de otras personas, con gustos o intereses semejantes a los de niños o niñas, o incluso la prefieren exactamente similar de los jóvenes, para atrapar a muchos y extorsionarlos. Asimismo, llamada para informar sobre supuestos premios, son muy usuales, a través de los teléfonos e incluso el robo o clonación de tarjeta, así como la suplantación de identidad. Según el ingeniero especialista en redes y tecnología, Idekil Morrison, el delito cibernético es una derivación del delito tradicional, y es la incorporación de la tecnología a la práctica delictiva tradicional, ya que a través de este medio trasgreden la ley y llevan a cabo cualquier tipo de procedimiento al margen de las normativas jurídicas, ya sea robo, asalto, extorsión, chantaje, manipulación, y en esa medida existen artilugios que el delincuente virtual incorpora. En el plano nacional, la joven Ingrid Altagracia Jorge Espérez, hija de Claudia Pérez, conocida como La Tora, fue nombrada como primera secretaria de la Embajada Dominicana en los Emiratos Árabes Unidos. La designación de Jorge Espérez está contenida en el decreto 290-19, al que ha tenido acceso este diario. Extrañamente la disposición presidencial no fue comunicada por la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República, como en otros casos suele ocurrir. El nombre de Jorge Pérez ha estado ligado a varios escándalos en los últimos meses, siendo el principal el allanamiento de la vivienda de un hombre, vinculado a ella en la ciudad de Santiago, por supuesto tráfico de medicamentos ilegales. Ingrid Jorge no fue detenida en ese momento, pero sí fue necesario que se presentara para testificar ante la Policía Nacional. En la farándula, el intérprete urbano El Anfa, que se prepara para presentar su gran concierto en Puerto Rico, dijo que se ha sentido más apoyado por los artistas boricuas que su colega en la República Dominicana. Al igual en Manuel Herrera, aseguró que su carrera artística a nivel internacional ha sido gracias al apoyo de los urbanos de la Isla del Encanto. Tú sabes que los artistas de la República Dominicana no somos mundialmente desde hace años por la cultura. La sociedad nos inyecta que si fulano hace bien desde los medios de comunicación, que si fulano hace algo bien, busca la manera de buscar un sonido para hacerle daño, en vez de apoyar ese artista, comentó el exponente urbano. En otra información, la Cuarta Sala Penal de la Jurisdicción de Santiago, fijó para este jueves el conocimiento de recurso de habeas corpus, interpuesto por la defensa de Marley Martínez, con la que buscan que se ordene su libertad, alegando irregularidad en la prisión. La magistrada Altagracia Mejía Arias, ordenó que la imputada recluida en la cárcel de Rafael Mujeres, sea presentada ante el tribunal a las 2 de la tarde del próximo jueves, a fin de que esa jurisdicción examine la legalidad de la prisión. Es todo lo que tenemos por el momento. Ustedes recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Arismendi La Antigua estuvo con ustedes y será hasta la próxima. Arismendi La Antigua